Una vez que hemos creado una macro, podemos ejecutarla siempre que queramos haciendo clic en el botón que asignamos a la macro que se encuentra en la barra de herramientas de acceso rápido o presionando la combinación de teclas. También podremos ejecutar la macro de Word desde la colección de macros siguiendo los siguientes pasos. En la pestaña Programador, en el grupo Código, hacer clic al botón o comando Macros. O en la pestaña o ficha Vista, hacer clic al comando Macros y luego la opción Ver Macros. Igual accedemos al mismo cuadro de diálogo. Y una tercera forma es presionando la combinación de teclas al F8. En los tres casos se abre el cuadro de diálogo de macros con la lista de todas las macros de la plantilla actual. Abrimos si es necesario la lista Macros en para seleccionar el documento o la plantilla en la que se encuentra la macro que deseamos ejecutar. Luego seleccionamos la macro encabezado y luego hacemos clic sobre el botón Ejecutar. Observamos que en el documento se insertó el encabezado que creamos y asignamos a la macro. Regresaremos al cuadro de diálogo de Macros para comentar el resto de los botones. El botón Paso a Paso ejecuta la macro Instrucción a Instrucción abriendo el editor de Visual Basic. El botón Modificar, esta opción es la que hemos explicado en la lección anterior. El siguiente botón es Crear. Sirve para crear una nueva macro. Debemos primero escribir en el cuadro de texto respectivo el nombre de la macro, por ejemplo ER y luego clic al botón Crear. Se abre la ventana de Visual Basic para aplicaciones y en él debemos escribir el código o la serie de instrucciones para crear la macro. En este caso no vamos a codificar, simplemente cerraremos la ventana de Visual Basic y regresamos a Word. El siguiente botón del cuadro de diálogo de Macros es Eliminar, que lo hemos explicado también en la lección anterior, que sirve para eliminar una macro que seleccionamos previamente. El siguiente botón es el Organizador. Al hacer clic sobre él, abre el cuadro de diálogo donde podemos organizar si tenemos diversas macros e intercambiar macros de diferentes documentos. Nosotros hemos creado previamente una macro con el nombre LR y le hemos asignado la función o la instrucción de ingresar un texto con un formato específico, pero esta macro solo funciona en el documento 7, es decir, en el documento actual. Si nosotros creamos futuros documentos y que quisiéramos ejecutar la macro LR, no podrá ser porque no se guardó en la plantilla normal.dob.m. Para que funcione en los futuros documentos, debemos copiarlo a la plantilla global del normal.dob.m. Para ello se selecciona y luego clica en el botón copiar. Podemos visualizar que pasó a la segunda columna donde aparecen las macros de la plantilla normal.dob.m. En esa columna aparece LR. Una vez que aparece la macro, clic al botón cerrar. Ahora podemos comprobar si creamos un nuevo documento, nos dirigimos al cuadro de diálogo de macros para ejecutar, podremos visualizar la macro LR y al hacer clic al botón ejecutar, automáticamente va a insertar el texto con el formato establecido. Nosotros podemos ver como las macros se convierten en una gran ayuda a la hora de optimizar las tareas en Word y así permitirnos realizar muchas más tareas de gestión. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.